Hola, soy Víctor Toscano. Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de hoy. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí contigo y te tengo una sorpresa. Voy a compartir contigo un video que grabé con mi amigo Alejandro Lecuanda. Él es psicólogo y te vamos a hablar de cómo puedes superar la depresión, ya sea que tú estés viviendo este problema o conozcas a alguien que lo está viviendo. Así que presta mucha atención a este video. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que se siente bajo de ánimo y que le falta interés por la vida? Ten mucho cuidado, puede ser depresión. Hola mi nombre es Víctor Toscano y yo Alejandro Lecuanda. Y en este video vamos a compartir contigo tres pasos que te ayudarán a vencer la depresión. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, entre un 12 y un 20% de adultos entre 18 y 64 años padecen de depresión. Es por eso que hemos preparado este video para ayudar a las personas que estén pasando por este problema. Y el paso número uno es, despéjate. Busca salir del ambiente en el que te encuentras. Busca un parque cerca de tu casa y salte de ahí. Sí, el simple hecho de caminar alrededor de la cuadra es algo que va a hacer que te olvides de aquella situación que te está afectando. El paso número dos es, haz algo por ti. Puede ser buscar una estética, hacerte un corte de cabello o ir a recibir un buen masaje que te relaje. Busca tomar esa clase de baile que siempre quisiste tomar. El paso número tres es que implementes en tu vida estos tres hábitos que te vamos a explicar a continuación. El primer hábito es la actitud. La actitud la puedes trabajar estando en un estado de agradecimiento total, dar gracias por todo aquello que tienes. Recuerda que cuando agradeces, te vuelves más feliz con lo que ya posees. Procura agradecer en la mañana al levantarte y en la noche antes de dormir. El segundo hábito que te pido que implementes en tu vida es una buena alimentación. Procura comer aquellas comidas balanceadas que te ayudarán a sentirte y verte mejor. El simple hecho de agregar frutas, más frutas y verduras a tu alimentación diaria tal como es en este momento, créeme que hará una gran diferencia en tu vida. El tercer hábito que debes incorporar a tu vida es ejercicio. Fíjate, cuando tu trabajes este hábito de una buena actitud y una buena alimentación, estarás más predispuesto a hacer ejercicio físico y trabajar tu cuerpo. Eso nos puede ayudar mucho. ¿En qué? Recuerda que el ejercicio libera endorfinas y sustancias químicas en tu cerebro que te ayudan a sentirte feliz. Y por último, implementa estos tres pasos en tu vida y enfócate en el momento presente. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en el momento presente? Cuando te enfocas en el presente, nada te hace falta para ser feliz. Así que ya lo sabes, implementa a partir de este momento estos tres pasos si estás pasando por un proceso de depresión. Y si no, compártelo con alguien que sabes que lo está viviendo. Y recuerda, enfócate en el presente, porque en el presente puedes ser totalmente feliz. Muy bien, pues ¿qué te pareció este video que acabas de ver? Espero que estos pasos que compartimos contigo te sean de utilidad y realmente puedan ayudarte a ti o alguien más a superar el problema. Mi nombre es Víctor Toscano y me despido. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que compartas este video con alguien que creas que le pueda ser de valor. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!